... Sí, problemas con el trigo y sus derivados. En el que fue elegido como granero del mundo alguna vez en la historia de los países, Argentina no planta trigo, planta soja, que tiene menos riesgo de cultivo y más poder de venta en los países orientales y asiáticos. La Presidente plantea un disparate, quiere el pan, el tan clásico marroco argentino, a 10 pesos. Imposible. Escuche bien, una bolsa de 50 kilos de harina cuesta 260 o 270 pesos las 3 ceros. La harina 4 ceros cuesta 320 a 360 pesos la bolsa. Por cada bolsa de harina se puede llegar a sacar entre 62 a 65 kilos de pan. Súmele aditivos, luz, gas, mano de obra, impuestos, alquiler y otras hierbas. Casi imposible mantener el precio actual. Imagínese, mucho menos venderlo a 10 pesos el kilo. Por ejemplo, comprar un equipo de harina costaba entre 80 mil y 85 mil pesos. Hoy cuesta 160 mil. Recordemos que un equipo puede traer entre 480 y 600 bolsas. Sin flete, le hablo. Sin flete, súmele 4 mil más de flete si quiere. Pero el problema es que no hay harina. Los molinos no tienen harina. Claro, si ya no es negocio el trigo, el negocio es la soja. Ya tiene clientela fija y plantarla y cultivarla es más barato. El Estado tendría que proyectar una ley que diga que por lo menos el 50% de extensión de su campo debería ser ocupado por la plantación de trigo. De ser el país líder en cultivo de granos, hoy deambulamos tristemente por el décimo puesto en el mundo. Para que aquí en Iguazú se pueda vender el kilo de pan a 10 pesos como quiere la Presidenta, la bolsa tendría que llegar a no más de 120 pesos con flete incluido. Se dice que llegará a 190. No hay subsidio que aguante. Ni hablar de faturas a 40 o 45 pesos la docena. Masas finas y masas secas pasarán a ser un dulce recuerdo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, sí, casi un padre nuestro.